voz de la patria grande el comité de investigación de rusia está investigando la circunstancia de la masacre de un militar ruso cuyo vídeo fue publicado en internet por combatientes del batallón nazi ucraniano de azov así lo informó el organismo en su canal de telegram en las imágenes se ve al combatiente ucraniano descubrir en la trinchera un soldado ruso herido estaba desarmado e incapaz de ofrecer resistencia abrió fuego contra él a pesar de haber tenido tiempo de darse cuenta de que no pudo representar ninguna amenaza en internet se han publicado repetidamente vídeos de represalias o malos tratos a los militares rusos además los soldados que regresaron del cautiverio ucraniano describieron torturas según el servicio de prensa del comité de investigación de la federación rusa el acto de masacre cometido por los combatientes del batallón nazi ucraniano de azov es una manifestación de fascismo así lo reaccionó al incidente el portavoz del presidente ruso dimitripevkov los fascistas son fascistas deben ser tratados como tales deben ser neutralizados y por supuesto nuestros héroes y en primera línea están haciendo precisamente eso la base judicial está siendo recopilada y lo ha sido durante años por supuesto nuestros investigadores están trabajando muy meticulosamente para recopilar todos estos hechos de atrocidades absolutamente inhumanas voz de la patria grande